Simplemente daros la bienvenida a este acto de entrega del séptimo premio profesores innovadores de la Universidad de Juan Carlos. Soy César Cáceres, director del Centro de Innovación en Educación Digital y quería lo primero agradecer la presencia de nuestro rector Javier Ramos que preside este acto al que nunca falla y que siempre saca este hueco en su agenda para asistir al final de estas jornadas donde premiamos la labor docente de todo nuestro profesorado. Primero con el premio profesores innovadores y después con el reconocimiento de profesores excelentes docencia. Así que muchas gracias Javier. Gracias. Gracias a vosotros. Nada, de verdad. Muchas gracias también a los patrocinadores y jurados que hacen posibles estos premios, a todos los profesores participantes y a todos los asistentes a este acto. Desde el CIE tratamos siempre de impulsar la innovación docente y estos premios son parte de este reconocimiento por ese esfuerzo que muchos de vosotros hacéis por mejorar vuestra labor docente. Gracias por esas horas y horas dedicadas. Gracias por no desistir. Gracias por pensar siempre en el estudiante antes que nada. Gracias por buscar esa mejora continua. Y gracias por compartir con todos los demás vuestros métodos. Gracias por todo. Disculpad que siempre que hablo de innovación docente tengo la tendencia a hablar a hablar. Así que sin más le cedo la palabra al vicerrector de digitalización Alberto Sánchez. Cuando quieras Alberto. Gracias César. Nada, quería daros a todos la bienvenida a la entrega del séptimo premio de profesores innovadores. Y en primer lugar, también como ha dicho César, quería expresar el agradecimiento a las empresas que llevan años patrocinando estos premios. Gracias por vuestra colaboración, que es fundamental y por vuestro compromiso con la innovación docente. Igualmente, quería dar mi máximo agradecimiento a los miembros del jurado, formados por expertos externos a la Universidad Rey Juan Carlos, por su imprescindible labor. Y quiero aprovechar para darle enhorabuena no solo a los premiados, sino también a todos los docentes de las cantidaturas que se han presentado a este premio y no han obtenido un galardón. Son muchos los docentes que se esfuerzan cada día por lograr una mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de sus resultados, diseñando y aplicando procesos de innovación docente y es bueno reconocer su esfuerzo. Este año, las séptimas jornadas de innovación docente han estado muy orientadas al análisis y reflexión sobre el nuevo escenario educativo consecuencia de la pandemia COVID-19. Y el premio Profesores Innovadores no ha sido ajeno a su contexto y ha buscado reconocer el esfuerzo del profesorado por la innovación docente, especialmente la adaptación de la docencia en remoto durante el periodo de la pandemia en el curso 2019-2020. En este sentido, se ha añadido una mención especial COVID-19 que reconoce el trabajo a buenas prácticas de los docentes durante el confinamiento y cuyos trabajos pasarán también a formar parte del Banco de Buenas Prácticas Docentes de la Universidad de Rey Juan Carlos. Enhorabuena también a todos los docentes que han sido reconocidos con esta mención. Para acabar, quería reconocer el compromiso del profesorado de la Universidad de Rey Juan Carlos con la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, resaltando el valor de la innovación. Gracias por vuestro compromiso que nos permite seguir innovando. Bueno, pues nada, gracias Alberto. Ahora tiene la palabra Mónica León, de la Fundación Universitas 21, patrocinadora del primer premio. Cuando quieras, Mónica. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer, como siempre, tanto al rector, al vicerector y al director de innovación que nos inviten a participar en este premio. Es el séptimo año de historia de la Fundación Internacional Universitas 21 y el séptimo año que colaboramos con la Universidad de Rey Juan Carlos. Creemos todos los años y cuando asistimos a la presentación de los proyectos que la línea de innovación docente claramente ya desde hace años venía marcando la necesidad en la universidad actual, en la educación superior y sobre todo para la eliminación de aquellas barreras que puedan existir en el ámbito incluso socioeconómico, cultural o en la mayoría de los casos económicos de acceso a la educación superior, no solo en España sino en otros países en los que colaboramos desde la Fundación Internacional Universitas 21. Y este año el contexto nos pone claramente en una realidad en la que, bueno, pues una pandemia nos hace cambiar radicalmente nuestra forma de relación social y claramente también la forma de llegar a la educación, la gamificación, la forma de mantener al alumnado, de mantener ese interés también y de mantener la línea educativa. Por tanto, creemos que estos premios, si siempre han sido pertinentes, ahora lo son muchísimo más y, bueno, damos las gracias a la universidad por permitirnos participar, para nosotros es un honor, a todos los participantes, todas las iniciativas de proyectos que hay, cada año, bueno, todavía no conozco a los premiados, ahora los veré a continuación y claramente, bueno, esos proyectos son los que ponen en marcha las distintas iniciativas que favorecen esta apertura de la educación, como hemos hecho también desde Universitas 21. Se da por hecho que todos los profesores son capaces de dar clases online y no es algo tan sencillo. Nosotros desde Universitas 21 hemos intentado también en nuestras iniciativas de responsabilidad social corporativa, el hacer llegar, pues evidentemente en determinadas titulaciones es mucho más cercano el uso de las tecnologías, pero en otras no es así. Y por tanto, bueno, pues creemos que animamos a la universidad que siga valorando estas iniciativas por parte de los grupos de trabajo y de los departamentos del profesorado y sin más, pues damos paso también a la entrega de premios. Muchas gracias, Mónica. Desde luego es un gusto teneros siempre ahí apoyándonos. A continuación tiene la palabra el director de Administración Pública de Telefónica, Víctor Valdés, representante del patrocinador del segundo premio. Cuando quieras, Víctor. Muchísimas gracias, César. Y muchas gracias al rector, Javier, al vicerrector de Digitalización, Alberto. Y César, de nuevo, gracias a ti por esta invitación. Bueno, para nosotros sabéis que es un honor dirigirnos a esta universidad, que tenemos tan buena relación y participar en estos premios de innovación docente, porque estos premios reconocen la labor y el esfuerzo de aquellos profesores que hacen que la innovación y la digitalización sean herramientas imprescindibles para que las fronteras entre la vida analógica y digital, pues ya apenas se distinguen. Sin embargo, me gustaría comentar qué ha pasado en estos difíciles meses, difíciles para todos, especialmente para Telefónica, ya que 2020 va a ser recordado por todos y cada uno de nosotros como un año en el que parece que todo el mundo se bloqueó y se detuvo, sin apenas preaviso. Todos nos hemos visto envueltos en un dramático parón en nuestras vidas, en un cambio extraordinario de nuevos hábitos. Este año va a ser recordado durante muchos años en lo que nos hemos convertido en sociedades digitales, así lo hemos visto desde Telefónica. Los estudios que hemos hecho en las últimas semanas han demostrado que en cinco semanas, en las primeras cinco semanas, entre marzo y abril, se ha digitalizado más la sociedad española que en los cinco años anteriores y la conectividad y el hecho de estar conectados ha sido nuestro mejor aliado para mantener a salvo no solamente nuestras vidas, nuestras familias conectadas y nuestra economía, sino también ha sido un momento en que nos ha permitido seguir adelante y no bloqueado. Durante este tiempo de Telefónica hemos visto que las redes de comunicación se han convertido en una columna vertebral fundamental, han desempeñado un papel clave en la educación de millones de estudiantes en España y han apoyado al Estado y a las administraciones públicas en la pandemia. Os doy solamente un dato. En periodo de pandemia, el tráfico de datos en España creció en picos de hasta un 45% en la banda ancha fija y un 25% en la banda ancha móvil, así como un 70% en las comunicaciones de voz. Y en todos los casos, todos los operadores hemos informado que las redes de comunicación han tenido un buen funcionamiento. Esto hace que, en cierto modo, veamos que España ha sido uno de los países que mejor contribución en materia de comunicaciones ha hecho en la sociedad un escenario tan complejo. No cabe duda que, no solamente por la pandemia, sino por la pandemia, el mundo es más digital. La educación se adecua cada día más a esta realidad. Fijaros que estamos aquí para presentar premios a los docentes más innovadores en digitalización y que la digitalización forma parte de un mundo que ya ha llegado. En Telefónica y en colaboración con la universidad, pues seguimos manteniendo 20 cátedras en 22 universidades públicas y privadas en toda España, entre ellas la Cátedra de la Universidad de la Universidad de Juan Carlos. Yo creo que las cátedras permiten a las universidades impulsar, junto con la empresa privada, junto con Telefónica, por ejemplo, impulsar el talante universitario, liderar una nueva era digital y apostar en un liderazgo docente con iniciativas como esta que permite actualizar y convertir a los mejores talentos que tendremos en el futuro. Para Telefónica, que tenemos un propósito claro, conectar a las personas haciendo el mundo más humano, queremos aprovechar esta entrega de premios para ponernos una vez más a vuestra disposición. Reiterar el agradecimiento de que nos invitéis y para nosotros es muy importante seguir en colaboración con las universidades, ya que para nosotros es una parte fundamental no solamente de la empleabilidad futura en Telefónica, sino también de la modernización de la sociedad en España. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Y poder contar con vosotros también un nuevo año nos congratula y de verdad que esperamos que el año que viene sigáis con nosotros. El tercer premio es patrocinado por la empresa Teltec, que excusa su asistencia, pero queremos desde aquí también agradecer igualmente su implicación todos los años con estos premios. Paso ahora a nombrar a los premiados, pero antes quería destacar que este año se han presentado 28 propuestas de un altísimo nivel y así se ha visto reflejado en las altas valoraciones del jurado. Muchas de las prácticas presentadas son para mí tan buenas como las que han resultado ganadoras, pero solo hay tres premios y el jurado es el que decide. Menos mal que yo no soy jurado porque este año lo habéis puesto en un buen aprieto. Así que mi más incena enhorabuena a todos los participantes y, por supuesto, en especial a los premiados, que paso a presentar a continuación y que, tras nombrarles, harán una breve presentación de su propuesta en siete minutos. El tercer premio ha sido otorgado a la propuesta Experiencia Pedagógica de Lazos Virtuales durante el confinamiento, el PLAVI, de la profesora Marta Gómez Gómez. Enhorabuena, Marta. Muchas gracias, César. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar, muy brevemente, estoy muy feliz aquí con mi diploma, con el premio que viene estupendamente para teletrabajar y rápidamente quería dar las gracias a la Universidad Rijuan Carlos, en especial al Centro de Innovación en Educación Digital, por todo vuestro trabajo y por hacer posible estos eventos que nos permiten visibilizar y compartir nuestro trabajo. Gracias al jurado que ha valorado tan bien mi experiencia y por este reconocimiento que, además, llega en un momento muy especial. Gracias a los patrocinadores por vuestro apoyo y también me sumo al agradecimiento y al enhorabuena a mis compañeros, tanto a los que han ganado, por supuesto, primer y segundo premio, como a aquellos que se han presentado también con otras propuestas, incluso a los que no han presentado propuestas, que seguro que hacen cosas muy interesantes. Y creo que, entre todos, estamos demostrando que la Universidad Rijuan Carlos, a pesar de las circunstancias, cuenta con un equipo docente estupendo, innovador y con muchas ganas de enseñar, ya sea presencial o virtual. Así que, pues, si os parece, paso a contaros un poquito mi experiencia pedagógica de lazos virtuales durante el confinamiento en la formación del profesorado. Cuando llegó el coronavirus, una de las cosas que yo pensé es que, en la medida de lo posible, iba a intentar que mi manera de enseñar a los estudiantes y mi manera de conectar y de relacionarme con ellos no se viera muy afectada por la situación. Entonces, bueno, pues mi compromiso y mi misión fue ofrecerles y garantizar un proceso de enseñanza-prellizaje de calidad sin perder esa esencia pedagógica. Por ello, intenté buscar en todo momento un equilibrio entre la parte, bueno, pues más académica o curricular de la asignatura con una parte un poco más emocional y actitudinal. Por ello, trabajé en la asignatura Sociedad Familia y Educación, del Máster de Formación del Profesorado, que además la asignatura comenzó justo una semana antes del confinamiento, el 4 de marzo. Entonces, bueno, no tuvimos apenas trato presencial. El objetivo fundamental era utilizar una serie de herramientas y recursos digitales que, planificados de manera pedagógica, les ayudaran a implicarse y a colaborar en la asignatura. Por ello, pues dimos a conocer las herramientas, analizamos su uso y, sobre todo, la idea también ayudar a que desarrollasen unas actitudes positivas ante un aprendizaje en remoto con el que nadie contábamos. La metodología de trabajo no fue muy diferente a la que yo suelo hacer de manera presencial y eso precisamente era la idea, no salirme mucho de lo que yo soy y de cómo lo hago. Entonces, trabajamos con una metodología teórico-práctica basada en el aprendizaje cooperativo y colaborativo, con algunos ingredientes del aprendizaje basado en el juego y todo ello orbitando alrededor de las TIC. Sí que confieso que tuve que prestar un poquito más atención en el desarrollo de competencias y de actitudes, pero bueno, todo salió muy bien. Estas son las cuatro herramientas y recursos digitales más utilizados. Del aula virtual, sobre todo, saqué muchísimo partido a los foros de debates, dudas y de trabajo en equipo. La videoconferencia se convirtió en nuestro pilar. Pudimos compartir PowerPoint enriquecidos. Utilicé muchísimo las salas privadas para el seguimiento de los trabajos en grupo y de la revisión de examen. Y destacó, sobre todo, las videoclases de repaso de la asignatura, en la que a través de estos juegos, y aparte de divertirnos, por supuesto, pudieron los alumnos afianzar los contenidos. También utilizamos Design Thinking. En presencial lo suelo hacer Composite y en virtual con la pizarra de Blackboard. Nos atrevimos a hacer examen Moodle y a pesar de las inseguridades que sentíamos muchos de nosotros, salió todo muy bien y destaco, sobre todo, la pregunta de arrastrar palabras en el texto. Creé un blog. Era un espacio de aula virtual en el que los alumnos, aunque eran de diferentes especialidades y no se conocían entre sí, pudieron dar su opinión, interactuar, no solamente en relación a la asignatura, sino también en relación a la educación en tiempos de pandemia. Se generó una comunidad de aprendizaje virtual muy interesante que supuso una ventana abierta al mundo en un momento en el que estábamos todos encerrados. Utilizamos el vídeo también para hacer un role-playing virtual en el que se les pidió a los alumnos que hicieran un simulacro de tutoría con padres. Fue muy original la manera de enfocarlo. Algunos necesitaron colaboración de sus propios padres. Otros, por ejemplo, hicieron una tutoría real porque eran, en el caso de esta alumna, una profesora particular. Muchos alumnos hicieron conexión entre ellos. Y otra, por ejemplo, esta compañera, esta alumna, pues ella era la madre, el padre y el tutor. Se iba cambiando de vestuario y con la edición del vídeo quedó muy gracioso. También trabajaron un porfolio digital. Era una herramienta que les permitió profundizar y reflexionar acerca de la asignatura. También destacar este porfolio que, bueno, pues de una manera muy creativa analizaron la asignatura. Por ejemplo, a través de una receta de cocina, un rap que se inventaron y además lo cantaron, un recorrido, un itinerario, una excursión o incluso un mapa del tesoro. Al final les pedía que elaborasen un mapa conceptual o un mapa mental en el que pudieran plasmar la manera en la que entendían, habían entendido la asignatura, conectando los temas entre sí. Utilizaron Cmap Tools, Prezi, etc. Como veis, trabajaron muchísimo, pero trabajaron de una manera muy significativa y muy creativa. Y, de hecho, ellos me dijeron que no habían tenido esa sensación de excesiva carga de trabajo. Los resultados fueron muy positivos, destacando notas medias y valoraciones docentes muy altas. Tras finalizar el máster, les pasé un cuestionario y, bueno, pues destacaron el porfolio, blog y juego como las herramientas más valoradas. También un 70% de los participantes reconocieron haber adquirido muchos conocimientos y ha desarrollado muy buenas actitudes hacia el aprendizaje virtual. Aunque el porcentaje que afirmaba haber desarrollado muchas competencias fue un poco menor. Pero, bueno, los testimonios que manifestaron en las diferentes herramientas, aquí he seleccionado algunos. Como veis, todos iban en la misma línea. La importancia de motivar en un entorno virtual, de entusiasmar, del vínculo. Por eso titulé esta experiencia Lazos virtuales, porque al final es con lo que nos quedamos todos. Desde mi punto de vista, siendo una experiencia muy gratificante, me quedo desde luego con el vínculo generado a pesar de la distancia, el desarrollo de la competencia digital, de la creatividad, etc. Que a lo mejor en una clase presencial no me había planteado. Y, bueno, pues aunque es verdad que confieso que me llevó mucho tiempo planificar, desarrollar y evaluar, mereció totalmente la pena. Como conclusiones, puedo afirmar que en un entorno virtual es posible motivar a los alumnos, es posible conectar con ellos. Es necesario, por supuesto, contar con recursos y con una mínima formación y conocimiento de qué herramientas tenemos. Y, sobre todo, planificarlas con un objetivo pedagógico y didáctico claro. Y no acordarnos solamente de que adquieran los contenidos de tu asignatura, sino que también desarrollen esas competencias y actitudes. Por lo tanto, estoy muy contenta porque creo que cumplí ese objetivo y ese compromiso de ofrecerles un proceso de enseñanza de calidad. Entre todos hemos trabajado en red, hemos tejido la red. Y aunque es verdad que al principio nos costó un poco salir de nuestra zona de confort, creo que construimos entre todos la asignatura y esos lazos virtuales que han sido muy positivos. Es una experiencia que no solo les ha valido como estudiantes del máster, sino como profesores, como futuros profesores. Así que este premio también va por ellos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Marta, por tu propuesta y enhorabuena de nuevo. Gracias. Bien, pues el segundo premio ha sido otorgado a la propuesta Startups Académicas Metodología Híbrida para la Creación de Videojuegos Completos de los profesores Daniel Palacios Alonso y Julio Guillén García. Enhorabuena a los dos. Muchas gracias, César. A ver si aparece mi compañero. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Es que me veo? Es que yo me veo, pero no sé si el resto... Sí, yo te... no, no te veo. Ahora sí. Ahora te veo. Vale, estupendo. Pues bueno, yo como va a ser Dani el que haga la presentación, voy a hacer unos pequeños agradecimientos antes, aunque luego seguro Dani también tendrá los suyos. Lo primero, agradecer a los alumnos que año tras año participan en esta experiencia que les proponemos y que lo hacen todo más fácil, mucho más agradable. La verdad es que tienen un talento, una capacidad de sacrificio, de esfuerzo que es maravillosa. Habrá una época en la que los alumnos de videojuegos serán verdaderamente valorados por la tremenda capacidad de talento que tienen y de trabajo y lo tremendo informáticos que son y profesionales, ¿de acuerdo? Por supuesto, no podemos dejar de agradecer a Marcos y a José, los coordinadores del grado y el máster, que siempre nos han apoyado, siempre han estado ahí y nos lo han puesto muy fácil y es muy agradable tener gente como ellos que nos apoya. A los miembros del jurado, que ahora os comentará Dani, que cada año, de manera desinteresada, nos apoyan y vienen a valorar los trabajos desinteresadamente. La verdad es que muy amables. Por supuesto, al FRAB, mi equipo de investigación, que yo soy profe más o menos nuevo, igual que Dani, y me acogieron aquí en la red Juan Carlos, especialmente Enrique, Cristina, bueno, Ángel, David, Daniel, muchas gracias a todos. Player OJC, que es un proyecto que estamos entre manos algunos profesores, que estoy convencido de que vamos a hacer grandes cosas. Dani, por supuesto, como está él, estoy convencido de que llegaremos lejos. A mi mujer, Mili, que la pobrecita, ya sabéis, profesor nuevo, muchas horas, llegar hasta tarde, la paciencia que tiene y el apoyo que me da es muy, de verdad, muy importante. Pero, sobre todo, a Dani, mi compañero, que es el principal impulsor. Tengo mucha, mucha suerte de poder trabajar con él y la verdad es que creo que es una persona excepcional. Todo es más fácil y, por supuesto, muchas gracias, Dani, de verdad. Bueno, gracias, Julio. Bueno, ni qué decir, tiene que me uno a todas las felicitaciones y me acuerdo de todo el mundo. También me gustaría agradecer a los patrocinadores, al jurado por haber elegido este trabajo, al CIE, a todo el mundo, al vicerector de digitalización por estar aquí, al rector, etc. También me gustaría agradecer al futuro posible grupo de investigación INDIC, perdón, de innovación docente, INDIC. Y, bueno, también, que Julio se lo olvida decirlo, a su grupo de innovación docente, a Dalit, ¿de acuerdo? A Play VRJC, ¿de acuerdo? Porque gracias a ellos estamos haciendo cosas impresionantes, como un seminario de iniciación de videojuegos. También a Marcos y a José por todo su apoyo, ¿de acuerdo? Y, bueno, sin más dilación, si se me ha olvidado alguien, pido perdón. Enseña el trofeo, enseña el trofeo. Ah, sí, es verdad. Resume, resume. Pues aquí tenemos el trofeo, aquí tenemos el premio, ¿vale? Un iPad. Muchísimas gracias a los patrocinadores. Y, bueno, los diplomas, tengo que decir que con esto de la pandemia ha sido un poco ridículo. Tengo yo los de los dos, ¿vale? No sé si lo veréis, pero, bueno, están los de el mío y el de Julio. Así es que... Están en las manos. Muchísimas gracias a todos. Y, bueno, si le parece bien a César, pues comienza a presentar y ya está. Vale, gracias, César. Pues, por si acaso, me voy a poner el cronómetro, pero yo juraría que lo tenemos controlado. Bueno, pues sin más dilación, pasamos a explicar un poco la motivación de esta metodología innovadora. La motivación de este proyecto se basa fundamentalmente en ciertos pilares, como, por ejemplo, integrar todos los conocimientos que han adquirido los alumnos a lo largo de los cuatro años de carrera y condensarlos en esta asignatura, ¿vale? Que lo veremos a continuación. Son dos asignaturas, dos casos de estudio. Además, lo que hemos expuesto es un escenario muy cercano al mundo laboral, al mundo emprendedor y al mundo empresarial. ¿De acuerdo? Uy, esto se ha ido mucho. Vamos a incentivar una metodología innovadora, vamos a dejar las prácticas aisladas y nos vamos a centrar en un proyecto completo y, sobre todo, y lo más importante es involucrar activamente al alumno dentro de un equipo de trabajo y, sobre todo, en la asignatura. Para ello, nos hemos centrado en unos objetivos, los cuales los hemos dividido en dos secciones muy importantes. La primera es para el alumnado y la segunda para el profesorado. En la parte de los alumnos, lo que hemos querido es, olvídate de la asignatura, visualiza un producto, ¿de acuerdo? No es un videojuego, es un producto. Introduce una dinámica profesional, que el alumno se empodere y adopte el rol que más se adecua a sus características. Realizar una presentación de estilo profesional y, por parte de los profesores, es, principalmente, motivar al alumno de una forma sin precedentes y comprobar si esta metodología es robusta en una situación presencial o de teledocencia. Para ello, nos hemos basado en unos antecedentes que vamos a dividir en dos partes. La primera de todas, vamos a hablar un poco de lo que es la Biblia de los videojuegos, que se conoce como el Libro Blanco de los Videojuegos, en el cual, en su sexta edición, comenta que hay una previsión de facturación de 1.223 millones de euros al alcanzar el 2022, ¿de acuerdo? Y 11.000 empleos directos en el 2022. Por lo tanto, los videojuegos es una herramienta a tener en cuenta de cara a la empleabilidad de nuestro futuro alumnado. Por otro lado, aquí presentamos los dos casos de estudio. Hemos realizado esta metodología innovadora en dos áreas completamente diferentes, pero al mismo tiempo complementarias. El grado de videojuegos en juegos para web y redes sociales, de cuarto, y en tecnología de juegos del Máster de Informática Gráfica. En la parte del grado eran realizar dos juegos, cada uno de los juegos con una duración no máxima de seis semanas, dos tecnologías diferentes, alumnos que no han pisado el mundo empresarial y en modalidad presencial. Todos los del tribunal eran de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en el Máster eran un único juego, toda la duración de la asignatura para hacer ese juego. Los alumnos eran de mayor edad y, por lo tanto, tenían mayor experiencia laboral, modalidad de teledocencia y el jurado era de varias comunidades autónomas, puesto que utilizamos el Blackboard Collaborate para poder conectarnos con ellos y así tener diferentes expertos en la materia. Bien, pasamos a la metodología y a los métodos, donde nos vamos a focalizar sobre todo en un aprendizaje basado en proyectos, entre muchas otras, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer una propuesta de proyecto competitiva y realista. Los alumnos tendrán que tener un porfolio profesional, unas rúbricas muy competitivas y atractivas para el alumno, una cometida de reto sin parangón, un juego acabado, consideramos que es oro puro para el propio alumno y van a acabar, en algún caso, con dos juegos completos. Y, por otro lado, una propuesta repleta de expertos, donde podéis ver que son cada una de una rama diferente. Es redactor de hobby consolas, digital marketing, etcétera, etcétera. En la parte de métodos nos encontramos con que van a generar una empresa, una startup, cinco o seis alumnos, cada alumno adquiere un rol. La formación de la empresa requiere una presencia digital total en redes sociales tipo Ichio, Twitter, YouTube, Twitch, un porfolio corporativo, utilización de metodologías ágiles tipo Scrum o Hack & Plan y la evaluación, como hemos dicho ya, del proyecto por un panel de expertos externos multidisciplinar. Pasamos a los resultados y nos vamos a basar en dos tipos de resultados. El primero es el cuantitativo, el que se suele medir normalmente y que, de verdad, a nosotros no es el que más nos importa. Es el resultado cuantitativo, es las notas que han sacado nuestros alumnos. Sobre todo, se puede ver que tenemos unos resultados excelentes, donde el sobresaliente y el notable son las notas predominantes, tanto en el máster como en el grado. Sin embargo, pasamos de estos resultados y nos queremos centrar en los resultados cualitativos. Como podéis observar, vamos absolutamente, Julio y yo, promocionando el merchandising de nuestros alumnos. Como podéis ver aquí, hicieron también chapas, tarjetas de visita, marca páginas. Y a la izquierda podéis ver un tuit de una de las expertas que vinieron a los paneles agradeciendo la labor de los alumnos y de los profesores. Fue totalmente un éxito y estamos muy orgullosos de ello. Por otro lado, gracias a esta innovación, metodología innovadora, conseguimos publicar un libro con 18 de los juegos que se hicieron en la asignatura de juegos para web y redes sociales en la editorial Dickinson de Prestigio. Ahí aparecen un poco los datos generales del libro y abajo pone una ruta por si estáis interesados en adquirirlo o queréis ver cómo es, etcétera. Pues ahí lo tenéis. Por otro lado, queremos dar la importancia y la repercusión que hubo en las redes sociales. Ahí podéis ver en la parte de arriba, unos cuantos tuits de nuestros alumnos dándonos las gracias encarecidamente, viendo cómo estaban animados, etcétera. Y en la parte de abajo, una cosa que nos llenó de orgullo fue compañeros como Uriol Borrás, que es de Pleo RJC o Pachi Gordázar, que se interesaron muchísimo por nuestro trabajo y nos felicitaron por la labor realizada. Por otro lado, podemos observar un poco las analíticas de dos tuits. El de la izquierda es un tuit cuando terminamos los paneles y podéis ver que este tuit se vio casi 2.700 veces y ocho meses más tarde, cuando publicamos este libro que acabamos de comentar, las impresiones, es decir, el número de veces que se vio el tuit fue rondando los 2.500. Por último, en la parte de resultados, queremos decir que hemos conseguido un hecho histérico, que es la transición de una startup académica a una profesional. Aquí ponemos un ejemplo. Este es el porfolio en Ichio de Dede Pixel Games, los cuales hicieron dos juegos, que es From Scratch y Skelet Town, que están abajo, y el resto de juegos los han ido creando a partir de la asignatura que nosotros hemos impartido, Julio y yo, en esta asignatura. Por lo tanto, como conclusión, es decir, que hemos podido realizar un cambio real de metodología de la tradicional a la innovadora. La motivación del alumno ha sido sin precedentes. Las startups académicas suscitan al alumno una toma de decisiones constante, gestión de objetivos, selección de requisitos, el trabajo autónomo por parte del alumno, visión completa del mundo de los videojuegos. Se ha potenciado la capacidad emprendedora del alumno y, sobre todo, esta metodología es robusta en el modelo presencial y telemático. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniel y Julio, por vuestra presentación, por vuestra propuesta, que la verdad es que también nos ha dejado impresionados a todos, igual que la anterior, igual que la que viene ahora, que es el primer premio que ha sido otorgado a la propuesta Experiencia de Trabajo Fin de Grado Grupal con metodología APS para ofrecer un servicio de formación sobre el desperdicio alimentario a través de redes sociales durante la pandemia de la COVID-19. Proyecto Alimentarse no tiene desperdicio. Propuesto por las profesoras María Isabel Sierra Alonso, Sonia Morante Zarcero y Judith Gallán Aceituno. Bueno, enhorabuena a las tres. Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo yo en primer lugar. Mi nombre es Isabel Sierra, soy catedrática de química analítica y actualmente soy subdirectora de calidad en la ESCED. Bueno, en primer lugar, queríamos dar las gracias al jurado por haber elegido nuestro trabajo para este primer premio. La verdad es que no lo esperábamos y estamos bastante contentas. También agradecer a los patrocinadores, en concreto a Universidad 21 y, por supuesto, a todo el equipo de URJC Online. Bueno, pues muchas gracias. Los enseño aquí mi diploma. Bueno, pues creo que ya estoy yo en pantalla, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Sonia Morante Zarcero, profesora titular también como Isabel del área de química analítica. Soy actualmente coordinadora del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y siguiendo con los agradecimientos de Isabel, pues en segundo lugar, queríamos dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a los alumnos que han participado en el proyecto, a Teresa, a Alba y a Óscar. Sin su participación, obviamente, este proyecto no podría haberse llevado a cabo. Y queremos darle las gracias por el trabajo y la implicación que han mostrado en su desarrollo desde el primer momento y por el entusiasmo con el que han acogido todos los cambios que nos han sobrevenido con las circunstancias en las que lo hemos desarrollado. Os enseño también, como Isabel, el diploma que nos habéis hecho llegar. Nos ha hecho mucha ilusión recibirlo. Estamos muy contentas, muy agradecidas. Y os dejo, sin más, con Judith, que continuará con los agradecimientos y es la que os va a presentar el trabajo que hemos realizado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Judith, soy profesora del área de Química Analítica y coordinadora de cuarto curso de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y bueno, para finalizar, y no por ello menos importante, queremos agradecer a la organización de estas jornadas por darnos la oportunidad de presentar este proyecto. Y también gracias a todos los asistentes que, bueno, ya a la hora que es, siguen ahí detrás de sus pantallas y que esperamos que pronto puedan llevar a cabo este tipo de proyectos. Nada, yo también os enseño aquí nuestro premio. Agradecer a los patrocinadores por el premio y al jurado por fallarlo. Gracias. Vale, entonces, bueno, sin más, creo que puedo empezar con la presentación. Voy a compartirla. Un momentín, que no sé qué fallo tengo. No funciona el ratón. No puedo compartirla ahora. Sí, se ve, se ve, Judith. Pero yo no la veo en modo de presentación. Nosotros sí. Nosotros sí. El resto sí, se ve. ¿Qué pasa? Vale. Perfecto. Sí, perfecto. Pues nada, sin más, paso a presentar el trabajo que he realizado junto con mis compañeras Sonia Morante e Isabel Sierra y que lleva por título Experiencias de Trabajo Fin de Grado Grupal con la metodología APS para ofrecer un servicio de formación sobre el desperdicio alimentario a través de las redes sociales durante la pandemia de la COVID-19. El proyecto Alimentarse no tiene desperdicio. El proyecto Alimentarse no tiene desperdicio surge como una combinación de cinco aspectos que han sido la necesidad de tener egresados comprometidos con el entorno, la utilidad de la metodología APS para conseguir este objetivo, a unar esta metodología con el desarrollo de TFG grupales, el empleo de las redes sociales de gran utilidad en procesos de enseñanza y aprendizaje y especialmente durante esta pandemia por la COVID-19. Esta experiencia piloto se ha llevado a cabo con tres estudiantes del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y surge como una acción de mejora para reducir el número de TFGs bibliográficos. En este proyecto se trabajó sobre el ODS-12, sobre producción y consumo responsable, siendo una de cuyas metas la reducción del desperdicio de alimento. La metodología APS es una metodología educativa que combina procesos de aprendizaje curricular y de servicio a la comunidad. En esta metodología los participantes forman parte del proyecto adquiriendo conocimientos y valores al implicarse en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo, por lo que este puede considerarse como un aprendizaje que sirve, al mismo tiempo que se ofrece un servicio que enseña. El desarrollo de un proyecto APS se pueden diferenciar tres partes bien diferenciadas, que son la preparación, la realización y la evaluación. Y dentro de cada una de ellas se diferencian varias etapas claramente definidas y a través de las cuales el proyecto va tomando entidad como tal, se ejecuta y finalmente se evalúan los resultados desde diversos enfoques. El proyecto se desarrolló entre los meses de febrero y junio. La formación y el seguimiento de los estudiantes se realizó mediante reuniones presenciales y mediante el uso de la herramienta Teams. El servicio se ofreció durante la etapa de confinamiento a través de la red social Instagram mediante la cuenta Alimentarse no tiene desperdicio. Y este proceso culminó con la elaboración de las memorias y la defensa de los tres TFGs. Al tratarse este de un APS universitario, se contó con la participación de los estudiantes desde la fase inicial de preparación. Las profesoras les motivamos para una adecuada preparación y ejecución del servicio, formándoles sobre la metodología APS y proporcionándoles información relevante sobre los ODS. Revisada toda esta información, se diagnosticó el desperdicio alimentario como un problema claro sobre el que trabajar y dar el servicio. Para la difusión del mismo, se contó con la colaboración de la SED y de la URJC a través de sus cuentas de Twitter, además de las de la oficina verde y el programa activa de ODS. Y también se contó con el apoyo de diferentes cuentas relacionadas con la titulación como Arroba Nutri Tecnología y Ciencia Alimentaria. En la etapa de planificación, en primer lugar, se definió el papel y las tareas de cada estudiante dentro del grupo, así como la gestión y la organización del proyecto. Además, se definieron las competencias, tanto generales como específicas, que se iban a desarrollar y evaluar durante el transcurso de las distintas etapas del mismo. Para hacer frente a este servicio, se diferenciaron tres pilares, cada uno de los cuales fue liderado por uno de los estudiantes, para la reducción del desperdicio antes, durante y después de la preparación de los alimentos. Durante los tres meses que duró la ejecución, se realizaron tres publicaciones semanales, una por cada pilar, alcanzando 39 publicaciones y numerosas historias, mediante las cuales se iban presentando el problema, dando consejos y recomendaciones con las que desde los hogares se pudiera atajar este problema. Para la preparación de los postsemanales, en primer lugar, los estudiantes publicaban una serie de historias con las que interactuaban con los seguidores y al mismo tiempo les permitía saber previamente el conocimiento que estos tenían sobre el tema a tratar. Durante la ejecución, es fundamental establecer reuniones de reflexión sobre la experiencia donde se corrigen, readaptan o amplían aspectos inicialmente no previstos en el proyecto. Y en este sentido, en una de estas reuniones, se consideró interesante poder estudiar la repercusión que estaba teniendo la situación de confinamiento sobre el desperdicio alimentario. Antes de haber finalizado el servicio, los estudiantes realizaron una última publicación tipo quiz con la que los seguidores tenían que poner en práctica todos los conocimientos que habían ido adquiriendo a través del servicio. También publicaron una noticia en la web de la URJC y presentaron una ponencia en la décima jornada de estudiantes del grado en cita para dar a conocer esta nueva metodología de trabajo fin de grado. Una etapa importante del proyecto es la evaluación multifocal del mismo, que ha sido realizada mediante una encuesta para los seguidores de la cuenta, por los alumnos mediante rúbricas de autoevaluación, evaluación a compañeros y a profesoras, y por las profesoras que realizaron rúbricas de seguimiento mensual y final de los alumnos, además de su propia autoevaluación. En relación con la evaluación de competencias, los estudiantes valoraron en mayor medida la motivación por el logro y el trabajo en equipo, mientras que por parte de las profesoras las más valoradas fueron la resolución de problemas y la competencia específica a realizar educación alimentaria. En cuanto a la valoración del proyecto en su conjunto, los estudiantes lo valoraron con un 5 sobre 5 y las profesoras con un 4,7 sobre 5. En cuanto a la evaluación de servicio por parte de los seguidores de la cuenta, los resultados fueron altamente satisfactorios, poniendo de manifiesto que el 93% de los seguidores les gustaría seguir aprendiendo a través de la cuenta y así poder contribuir a la disminución del desperdicio alimentario. También es importante considerar las reflexiones tanto de los estudiantes como las profesoras sobre el proyecto. Bueno, os dejo con su opinión, con la opinión de Óscar. Ahora no me pasa la diapositiva. Es que no se oye, yo creo que hay que marcar, compartir el audio al compartir. Lo he marcado. Sí, pues no se ha oído. Ha dejado de pasar la diapositiva. Bueno, nada, simplemente el proyecto termina con la presentación de los tres TFGs y el gran reto de esta experiencia piloto fue lograr plasmar todo el trabajo realizado en el proyecto en las tres memorias de TFG, en las que cada estudiante ha sido capaz de analizar la información, organizarla, interpretarla, resumirla, detallando especialmente en la memoria la parte del proyecto en la que se vieron más involucrados. Y bueno, los TFGs fueron muy bien valorados por el Tribunal de Evaluación, asignando la máxima calificación a uno de ellos. Para concluir, comentar que este proyecto se ha adaptado con éxito a la docencia en remoto, permitiendo la elaboración de tres TFGs realizados de manera grupal y defensa de cada uno de ellos. Se ha llevado a cabo una actividad de innovación, integrando herramientas digitales mediante un proyecto APS, siendo esta una actividad perfectamente adaptable a otras titulaciones y que, por lo tanto, podría incorporarse al Banco de Buenas Prácticas y contribuir así al desarrollo de los ODS 2030. Y nada, pedíos disculpas y agradeceros nuevamente el premio. Muchas gracias a ti, Judith, y a tus compañeras por vuestra presentación, por vuestras palabras de agradecimiento y enhorabuena de nuevo a vosotras tres, a vuestros alumnos y, por supuesto, a los dos premiados anteriores, que han sido un trabajo excelente. Ya para finalizar este acto de entrega de premios, te doy la palabra a Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias, César. Y buenas tardes. Muchas gracias por la participación de todos ustedes, de todos vosotros, si me lo permitís. Al igual que a los patrocinadores, a Universitas 21, Telefónica y Teltec, que hacéis posible que estemos hoy aquí llevando a cabo una de las acciones más bonitas que podemos realizar. Premiar. Cuando premiamos, reconocemos a aquellos que han puesto su esfuerzo en generar beneficio al servicio de los demás, en aquellas tareas que han emprendido. No son palabras protocolarias, son un sentimiento de gratitud a quienes han presentado cada una de las candidaturas, haciendo una mención especial a aquellas COVID-19. Gracias a vosotros crecemos, y lo hacemos incrementando el Banco de Buenas Prácticas Docentes de la Universidad Rey Juan Carlos, que hemos puesto en marcha esta legislatura, y que nos ha llevado a posicionar algunos de nuestros casos prácticos en el dosier de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Pensamos seguir dando todo nuestro apoyo en aquellos, perdón, en los próximos cuatro años, hasta conseguir que el referente que es hoy, gracias al esfuerzo vuestro y al resto de participantes en ediciones anteriores, se incremente y consolide. Crecemos y lo hacemos en línea correcta, y así vamos a continuar. Me gustaría encontrar la palabra ajustada, adecuada, convincente y conveniente, para expresar todo lo que la universidad os debe. No es suficiente con hacer algo nuevo, tampoco hacerlo de manera diferente. Se trata de hacer cosas de otra manera, de otra forma, de otro modo. Es usar el conocimiento acumulado, las ganas de buscar caminos distintos, de sacar creatividad que se esconde a veces en espacios recónditos de nuestra mente y poner todo al servicio de mejorar el arte de la educación. ¿Qué es innovar, sino crear? Esa búsqueda de nuevos espacios de conocimiento viene determinada hoy en día por la irrupción sin vuelta atrás de la tecnología. Adaptarnos a ella ha requerido la implicación de empresas, técnicos, docentes y lo habéis hecho con generosidad. Me van a permitir que felicite a todo el equipo del Centro de Innovación en Educación Digital. Muchas gracias. La Semana de la Innovación Docente es otra gran iniciativa que vamos a continuar apoyando, porque la innovación docente debemos tenerla presente todo el año. No dormirnos, no acomodarnos, es una obligación. Y nos la recordáis vosotros día a día. Premiar es reconocer a otro, pero también es felicitarnos todos por contar con vosotros entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. por tus palabras, por tus palabras de agradecimiento, que la verdad es que se agradecen mucho, porque es verdad que aquí se ve el esfuerzo y la cara visible de unos pocos, pero que detrás hay un equipo muy grande que hace todo esto posible y que año tras año están ahí detrás y que ya lo decía en la inauguración de estas jornadas y lo repito ahora, el esfuerzo que han hecho durante todos estos meses ha sido ímprobo. Así que, de nuevo, muchas gracias a todo el equipo del CIEF por hacer todo esto posible. Y evidentemente trabajamos porque esta universidad sea algo mejor y eso es gracias también a todo el esfuerzo que hacen nuestro profesorado, nuestro personal de administración y servicios y, por supuesto, todo nuestro estudiantado. Así que, muchas gracias Javier por tus palabras. Con esto concluye este acto de entrega de premios. Gracias de nuevo a todos los asistentes, gracias a todos los participantes a los premios. Si no habéis ganado, pues hay que intentarlo el año que viene, ya sabéis. Hay que seguir perseverando y mejorando todo lo que podamos. y en breve daremos comienzo al siguiente acto que será el de reconocimiento a docentes excelentes del programa Docentia.